Uno menos Otro menos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ándale! ¿Cómo no? Me quedan dos ¿Quién pidió? ¿Usted pidió? ¡No, me da toda la cara! ¡Dale! ¡Ach! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Bar Cry 6 El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Antes de comenzar, antes de nada, quiero avisarles que yo sé que están esperando videos de Guardianes de la Galaxia y demás Pero he tenido problemas Ayer, justo ayer, iba a grabar, la intención era grabar capítulo de Guardianes de la Galaxia Y a media grabación, ¡pum! Petó la PC ¿Qué le pasó? No tengo idea, pero la PC se murió, se apagó Eh, logré repararla, me parece Uy, 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 cuidado Cuidadito Logré repararla Parece zombie, ¿no? Creo que está hebrea ¡Ándele por andar tomando! ¡Ah, por cierto! ¡Miren! Les presento al Chompiras Hoy traigo un nuevo outfit, tengo nueva ropita Tenemos a este perrito chulo, hermoso Oh, tiene un código QR en el collarcito No sé de qué será, ¿eh? No sé de qué será Alguien debería escanearlo porque puede ser de algo importante A ver, vamos a recuperar nuestra flecha Pero bueno, ya les digo que la intención Sí, efectivamente, era subir el día de hoy video de Guardianes de la Galaxia Pero la PC se murió a media grabación La grabación se dañó Pero no se preocupen, hay forma de rescatarla Hay forma de salvar la parte que se dañó Entonces, si todo sale bien Si todo sale bien Si la PC no vuelve a fallar ni nada Espero que el día de mañana tengamos video de Guardianes de la Galaxia Y reanudarlo como lo teníamos previsto Ahora mismo no pueden ver la ropa que traigo puesta Porque está en primera persona Pero al ver a ese perro creo que ya se dan una idea de qué clase de ropa tengo puesta, ¿no? Vente Chompiras, vámonos Hola Ven aquí ¿Qué conseguiste? Aquí encontrarás los suministros Ah, y si me sorprendes con tu mira Recuerda esto Te lo agradezco ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Quién es más rápido? ¿Quién fue más rápido? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no Chompiras, Chompiras, ayúdame Chompiras Tú eres de metal Mejor en moto acuática Así está mejor Así voy más seguro Lástima que Chompiras no se puede subir Como sea mi gente ya saben que si este video les gusta No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Es comentario en la parte de abajo Que es total y completamente gratis Mientras tanto yo tengo que entrar a este lugar Que es bastante peligroso Recuerden que en el capítulo anterior Si no se acuerdan Yo les recuerdo Yo les recuerdo en que nos quedamos en el capítulo anterior Nos quedamos en que tenemos que pagar una deuda De uno de los del campamento de los muchachos De la chava que tenían colgada de una cuerda Andele De esos Tenemos que pagar una deuda de uno de esos compas Que al parecer El mafioso Para saldarle su deuda Le tengo que saldar una deuda O sea tengo que hacer un favor Un favor para que él me haga un favor a mí Para que yo le haga un favor al otro Es un poquito extraño Lo sé Pero es lo que hay Y yo no me puedo quejar al respecto Tengo mi rifle de francotirador Tengo esto ¿Puedo soldar? ¿Puedo soldar? Porque no puedo soldar Y es que si hay enemigos Pero Nadie escuchó nada ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por dónde entraste? Méndigo ¿Por dónde entraste? A ver Si sabías que había una entrada ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Me explicas? ¿Me explicas? Te dispararía Te dispararía Pero Pero no quiero hacer ruido Te dispararía Eres la evolución De chorizo Más bonita Que para el siguiente episodio Regresa chorizo Para el siguiente episodio Ya está Para el próximo Regresa chorizo Ok Ese compa parece que si nos escuchó Un poquito Pero no se escuchó ¿Por acá? Eh, eh, eh Aquí hay alguien Cuidadito Eh, aquí hay otro No me digas ¿Qué es posible? Oye Reviéntatelo Reviéntatelo Perrito Ándale Entre chompiras y yo No, no, no Locura, eh Locura total en la sabana Pero según esto me dice que hay enemigos aquí Ay Toma Toma En toda la cara En toda la cara y sin apuntar Venga Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Si no les molesta que recoja mis flechas Pero es que son mías Es que son mías Me costó Me costó conseguirlas Me costó conseguir el arco Ustedes no me van a dejar mentir Me costó lo suyo Creo que estoy en todo mi derecho De recuperar las flechas Que les clavé accidentalmente En sus cabezas ¿Alguien me ve? Me veía Cometió un gravísimo error, eh Y es francotirado Pero qué puntería Madre mía Qué puntería me estoy cargando El día de hoy con el arco No he requerido De otra arma Más que del arco Bueno, la pistola Para abrir la puerta Pero es que Eso es inevitable Eso es inevitable Escucho gemidos aquí Ah, chirreón No, no, no No quiero No quiero interrumpir Lo que sí Es que creo que me puedo dejar caer por acá Vuela, vuela ¿Quién eres? Ya llegué ¿Tú eres mi misión? ¿Eres Dimitri o Vasily? Dimitri ¿Quién carajos eres? Bembé me envió ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata Bembé nos codió en serio Primero envía a los militares Y luego te envía a ti No trabajo para Bembé Solo vengo por la llave Mi hermano tiene la llave Los soldados lo ahogaron Como un perro Pero no rogó por su vida Ni una sola vez Mi Vasily murió En una piscina elegante Como un hombre Gracias Lamento lo de tu hermano Me voy a ir de Yara Tú también deberías irte Antes de que Bembé te traicione Kusok, idiota Jamás debí haber venido A este país olvidado Por Dios Pues es lo que yo digo ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Si no te gusta mi país ¿A qué vienes? Secuestran y hacen cosas Y dicen Ay, ¿para qué vine? Pues querías conocer el mundo Bienvenido al mundo No robamos todo lo que hay En los alrededores Y ahora procedemos a venir A la disquepicina elegante De elegante no tiene nada Esto Hasta hay un cadáver de un cocodrilo Ay, por Dios ¿Qué tiene de elegante esto? Esto es una fosa Esto es una fosa Bueno, tengo la llave Adiós, compa Luego nos vemos Bembé, qué gran hijo de puta Ya tienes mi llave ¿Y ahora cómo salgo? Sí, la encontré En el cadáver de tu amigo ruso Rojas Esa llave abre una caja En el Hotel Villa Judía Necesito un libro negro Que está ahí adentro ¿Qué tiene ese libro? Para ti La libertad de Paolo Méndigo, les digo Le tengo yo que hacer un favor Para que él me haga el favor a mí De hacerle el favor a Paolo O sea, es un Es un cohete esto, ¿no? Pero miren Hay un arma justo por acá Uy, ¿dónde está? Arma Aquí Eso Eso Es un arma Está sumergida Está sumergida Tiburones, por favor No me traguen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otro lanzacohetes? ¡Telón de acero! No sé qué es eso, la verdad No sé qué es eso Si me va a servir Pero bueno Es un arma gratis Es un arma gratis Que por cierto Ya vieron esta belleza Está chulada Así que me gusta Esta la conseguimos Justo terminando el episodio anterior Y hoy la quiero estrenar ¿Con qué la voy a estrenar? Bueno, a ver Tampoco me voy a poner A disparar al tonto, ¿eh? Cuando sea necesario En el momento justo Ahí la utilizaré ¡Oh, qué bonito! Mira, me acabo de encontrar Una lancha bien poderosa Con esta Vamos rápidamente A nuestro siguiente objetivo Que está por allá ¡Ah! Se están peleando Bueno, no es mi problema Vámonos Muy bien Atracamos aquí el bote Maestro Maestro de la tracadera No me digas que este Se puede usar también en tierra ¡Sí! No manches Es híbrido ¡Oh, qué bonito! ¡Qué cuidado, señora! ¡Ay! Me llevé a su perro ¡No! Bien Parece que hemos llegado Al lugar correcto Hotel Villa Judía Parece que es el hotel Y qué sorpresa Los militares están aquí Y es un lugar peligroso, ¿eh? En B Estoy en el hotel Y también el ejército Pero creo que eso ya lo sabía Las pequeñas sorpresas Le dan un encanto a la vida Basta de tonterías Déjame adivinar ¿Quieres que acabe con ellos, no? ¿Ves? Por eso me caes bien, Rojas No mates a esos soldados por mí Hazlo por Paolo No te esconderás, Emi A ver Parece que el tal Ben B Se cree muy listo Mandándome a misiones En las que hay militares Y cree que no me voy a percatar De que hay militares, ¿eh? Geniebrio Listo, ya está Muy bien Uno menos Por lo pronto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Digo yo ¡Otro menos! ¡Vamos! 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 Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro Viene, viene, viene Viene, viene No, se fue para el otro lado Ven, ven, ven Está de temprano, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ándele! ¿Cómo no? Me quedan dos Me quedan dos ¿Quién dijo? ¿Quién pido? ¿Quién pidió? ¿Usted pidió? ¡No! ¡Espera que vienen más! ¡Espera que vienen más! ¡Espera que aquí vienen más! ¡Uy, uy, uy! ¿Durado? Tenemos ahí Dos Dos, 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 dos ¡Otra! Ahí está Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Esto! ¡Esto es Esparta! ¡Vámonos! Contra todos A puño limpio No, bueno, no a puño limpio Pero Nada que Un plomazo ¡Qué flechazo! Pero es que ¡Madre mía! ¡Qué flechazo! Le meten la jeta Y no puedo creerme lo que hay munición, ¿eh? No puedo creerme lo que después de semejante matanza Me dan más munición para el lanzacohetes No puedo creerlo Pero es que esta gente es tonta ¡Ándele! Uno menos ¡Puro John Wick! ¡Papá! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Aquí hay un sniper Porque sacó su Su, 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 su Ya saben ¡Debo cobrirme! ¡Hora! ¡Ya está! ¡Ándele, Franco Tirado! Sígame echando sus polvitos mágicos Sígame echando sus polvitos mágicos Y para la otra Saco el lanzacohetes Y te doy en toda la cara ¡Dónde está mi perro! Vamos a soltar a este ¡Ándele! ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Sálgase, mijo! ¡Sálgase, mijo! ¡Ya está! ¡Oh! Este estaba muy bonito ¡Oh! Ahora venimos a las ruinas De este restaurante Porque se supone Que aquí hay una caja fuerte Que tengo que Encontrar Usamos la llave ¡Tutititutit! Bueno, este no es de clave, ¿verdad? Esto no es una llave nada más Sí, sí, sí Esto no es de contraseña Me llevo esto Gasolina Ya saben que todo lo que hay aquí Mío Nada más Un cocodrilo gigante No sé qué ¡Wow! Creo que acabo de obtener información Acerca de un cocodrilo gigante Aquí hay otra llave No sé para qué ¿Será para esto? ¡Ven, ven! Lo logré Tengo tu libro Muy bien, Rojas Ya veo por qué Clara Tiene tanta fe en ti Eres una linda tusa Eso es lo que crees que soy Demuéstrame lo contrario ¡Ay! 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 No tengo que demostrarte nada Solo dime dónde te veo Estoy en el otro lado Del puente norte del hotel Mierda ¡Oh! ¡Viene otro helicóptero! ¡Viene otro helicóptero! Será mejor que no nos metamos con el ¡Oh, sí! Voy a recargar Mi lanzagranadas Por si las moscas A ver, para tumbar helicópteros Creo que lo mejor es el lanzagranadas Tiene mayor precisión que el Es que el lanzacohetes es mortal Pero es lento Es lo que tiene Es mortal, pero es lento El lanzagranadas también es mortal Pero es más rápido Nada más que tiene caída Joder, pero es que ve como esquiva Es que ve como esquiva Esquiva como un máster ese, compa Esquiva como un maestro de la esquivación ¿Le di? Le di, le di, le di Le di, le di Le di, le di Está frito, está frito Está frito, sí, le di Ahora Ah, sí, le di Perfe con la pistola No puedo creer que con el Sniper no le di Y con la pistola Terminé dándole No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora sí, misión, ¿no? Vamos Gracias por asegurar Mi nuevo puerto Pensé que querías El libro de la caja fuerte Y no puedo tener ambos Aunque el Hotel Villa Judía Es el verdadero premio Ese es el mejor puerto De contrabando En la costa sur Solo necesitabas a alguien Que eliminara la competencia Los rusos se volvieron ricos En este lugar Ahora que tengo su libro De funcionarios corruptos Ese dinero será todo mío Terminamos por hoy Pero tú y yo Aún tenemos cosas pendientes Rojas Ya pagaste parte De la deuda de Paolo Pero falta No te preocupes Tengo más trabajo Para ti Hijo de la cachetona Le... ¡Ándele! 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 Ahora sí, miren Este es mi nueva ropa De asesina del futuro Por eso tengo Un perro asesino del futuro Un ojo asesino del futuro ¡Está tocando a mi perro! ¿Por qué no puedo disparar aquí? ¿Puedo disparar? Necesito matar a ese Que estaba tocando a mi perro Muy bien, muy bien, muy bien Parece que Bembe ya resucitó Ahora podemos hablar con él otra vez Hay algunos clientes ansiosos Por salir del paraíso Y tú los ayudarás A cumplir su deseo Te dejé un camión Úsalo para llevar a mis clientes A los muelles Donde habrá un bote Uy, ahora vaya a ser contrabandista Cuando se tenga que ir Por cierto Este traje de viajante del futuro Viene con armas especiales Viene con un rifle de francotirador Creo Pero realmente no está nada poderoso Viene con un rifle Y viene con una pistola Pero ninguno de los dos está bueno La animación de recarga está bonita Las armas se ven bonitas Porque son futuristas Pero son mucho mejores Las que traigo conmigo Ya se los digo Por eso no me las equipo Porque... A ver Si estuvieran muy rotas las armas De todos modos Yo creo que no me las pondría Pero... Pero creo que armas más rotas Que las que llevo ahora mismo No hay Nada más vean el arco Que atraviesa cascos Y todo lo que lleven encima Mira, 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 mira Mira tú Mira tú, mira tú Díganme qué arma más chetada Que esta existe en el mundo No, ahí no existe Bien con cuidado, Dani No, ahí no existe Pinga Los atraparon los militares Pinga No puede ser Bembé ¿Por qué siempre hay problemas En cada lugar Al que me envías? La especulación Es una pérdida de tiempo Y el tiempo es dinero Ocúpate del asunto Cuanto antes, Rojas Rafael debe estar por ahí Con eso ya está, ¿no? Mira, 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 mira Otro menos Con todo y casco Que es que Qué arma más rota Que esta hay El arco El arco Madre mía El sniper El sniper Ahí está Toma, en toda la cara Primero no te di Porque te protegió el barandal Primero no te di Porque te había protegido El barandal Pero ahora no Liberada Muchas gracias Vamos Liberada Liberada Aunque dan rehenes Por rescatar Aunque dan rehenes Ok, ok, ok Yo los busco Yo los busco No pasa nada Otro muerto Y eso era el último No me digas Era el último muerto No puedo creerlo Ahorita vengo por ustedes Es que hay un coleccionable Por aquí Sí, sabía yo Que había una cajita por acá La tengo Toda mía Ahora sí Lo suelto Toma tú Toma tú ¿A cuál de los tres mato? Al pelón No A este No A ninguno Hoy vengo de buenas Vengo de buenas Esta visión Esta misión La hice de buenas Esta vez no Bembé es el que me las debe Bembé nada más Por aquí Gracias ¿Te envió Bembé? Sí ¿Eres Rafael? Tengo los documentos Están cerca En el camión Con los clientes de Bembé Mejor apúrate ¿Qué hay de ti? Regresaré a mi estudio Tengo más arte en mente ¿Qué es eso? O sea, yo tengo que hacer todo Bembé Tengo a tus Clientes También tengo los papeles de Rafael Bien, Rojas Asegúrate de que mi preciosa carga llegue al puerto Sí Está bien Muy bien Vamos a llevar el camión Me toca llevármelo a mí ¿Dónde estamos? Porque está todo oscuro Vámonos Ok, sí Me toca conducir Sí Estoy en el camión El monte te espera No dañes la mercancía ¿Mercancía? Es un camión lleno de gente No, Dani Es un camión lleno de dinero Mi dinero ¿Cómo le hago para llegar? A ver Marcar lugar Ahí está Ya Con eso Parece que di la vuelta correcta Parece que di la vuelta correcta Me pasé Me pasé de la vuelta Me pasé de la vuelta Me pasé de la vuelta Era por acá Era por acá ¿Por aquí? Bien ¿Y luego por acá? Bien Y luego llegamos aquí Ahí está Ahí estamos bien Papeles Espera ¿Árboles de Navidad? ¿Pueden crecer aquí? Los mexicanos pagan mucho por esto ¿Cómo crees que Castillo pagó el rostro de María? Muy bien Adelante Árboles de la Barranca Vale que ven bestia aquí Ok Con cuidado No levantes sospechas, Dani No levantes sospechas, Dani Vas Todo recto Derechito Lo único que tienes que hacer Es no levantar sospechas No lances granadas Retén tu impulso de idiotes Llegamos Bien Todo bien Trabajas muy bien, Rojas Seguro nuestros amigos estarán muy contentos Ah Momento, amigos Esta no es su parada ¿Qué coño? ¿Ellos no irán? Gasto comercial ¿Qué carajo significa eso? Mi talento es el comercio, Rojas ¿Qué tal si me encargo de eso y así te centras en tus talentos? Dile a Paolo que tiene mi permiso para irse Ve con Dios ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué? Se los llevó Paolo No hay un montón deоля Pero sí está en la línea de la noche No hay un montón delinas ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Un tanque! ¡Ay! ¡Qué perrita tan linda! ¿Perrita? ¿Eres hembra? No, a mí no me... A mí no me engañan, ¿eh? A mí nadie me engaña